Oración a San Benito para alejar todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Benito, fiel y noble Abad de Dios nuestro Señor. Tú que proteges a todos los que a ti van a suplicarte. Te ruego que alejes de mí todo tipo de influencia maligna. Aleja todo mal y todo enemigo. Amado San Benito, acudo a ti para pedirte de todo corazón que me liberes de todos y cada uno de los males y peligros, tanto del cuerpo como del alma. Por favor, San Benito, intercede ante Dios por mí, para que suavice mi angustia y las complicaciones que estoy pasando. Mi amado Dios, por la intercesión de la cruz, aparta y aleja todo mal y toda persona que tenga la intención de perjudicarme, tanto a mí como a mi familia y a mis seres queridos. San Benito, líbrame de todo tipo de conjuro, hechicería o magia negra. Mi querido Padre Benito, aleja bien lejos de mí todo mal y todo enemigo. Protégeme de las mentiras, de las envidias, de la violencia, del egoísmo y de la traición. Cuídame ante la ira, los celos, el rencor y las malas lenguas. Dame amparo y no dejes que los ataques ni las artimañas del enemigo me alcancen. Aparta de mi vida a quien quiera dañarme. San Benito, ven a mí. Llena mi vida de luz, tanto en el trabajo como en el amor, la salud y el hogar. Especialmente, mi querido San Benito, te ruego que me ayudes con esta situación en particular que te cuento a continuación. Ahora, con mucha fe, hazle tu petición a San Benito. San Benito, te ruego que me ayudes con esta situación en particular que te cuento a continuación. San Benito, con mi corazón lleno de fe y esperanza en Dios nuestro Señor. Te pido a ti, San Benito, tú que fuiste santo con fervor, sin anteponer nada ante Jesús desde que lo hallaste en la oración. Que me concedas tu poderosa intercesión. Oh glorioso San Benito, te ruego que me protejas y me des resguardo ante las fuerzas del mal. Por tu poder ilimitado, defiéndeme de todo mal. Ayúdame a confiar en el inmenso amor de Dios nuestro Padre, pues Él siempre me ama. Por favor, pase lo que pase, no permitas que jamás lo ponga en duda y caiga en el error de alejarme de su camino. Asísteme San Benito, ayúdame a ser una mejor persona, a ser feliz con lo que soy y a sentir la dulce luz de Dios en lo más profundo de mi corazón. Aleja todo atisbo de oscuridad de mi vida. No permitas que el miedo, el odio y el rencor me alcancen. En su lugar, te ruego que mantengas mi alma llena de fe y de confianza en el amor de Dios. Y que cada día que pase, me acerque más a Él. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, vamos a terminar rezando un Padre Nuestro y un Ave María para reforzar nuestra oración a San Benito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, por favor, apóyanos con un me gusta, déjanos un comentario, comparte nuestras oraciones y recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias. 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 Gracias.